La oficial primera del registro civil, Patricia García Almanza, dijo que para este programa de febrero, mes del amor y del matrimonio, esperan superar la meta del año pasado que fue de 330 matrimonios en las dos oficialías. Febrero, mes del amor y del matrimonio, llevamos hasta el día de hoy 35 matrimonios ya registrados, esperamos que todavía nos faltan varios días del mes, que las parejas que así lo requieren y quieran aprovechar el programa puedan venir y aprovechar el programa en cualquiera de los días hábiles que todavía contamos. La cantidad que se van a ahorrar a las personas interesadas es de 850 pesos y los requisitos que deben de presentar son los siguientes. Los requisitos son traer una solicitud de matrimonio, traerla con actas actualizadas de ambos contrayentes, sus identificaciones oficiales, certificados médicos prenupciales de ambos contrayentes y la declaración de cuatro testigos, dos de cada uno de ellos. Si las parejas, alguno de ellos fuera de otro estado o de otro municipio, tendrán también que traer una constancia de soltería. Este programa por ser estatal se está realizando en todas las oficialías del estado, por lo tanto pueden presentar la documentación en cualquiera de las dos oficialías que hay en el municipio. García Almanza invitó a todas las parejas que se quieran casar a que lo hagan y que aprovechen este programa. Con imágenes de Abigail Quintana, informó Dora Timoteo.